Y desde las entrañas del acuario, bueno, del pasillo de servicio del acuario, yo te doy la más cordial bienvenida a este programa que se llama Desde el Zoológico. Hoy, bueno, pues a mí siempre me gusta andar aquí en el acuario, me relaja, me relaja el acuario. Y vamos a ir a ver unos animales muy interesantes el día de hoy, así que quiero que me acompañes, te tomo de la mano para que me acompañes en esta ocasión a un capítulo más de nuestro querido programa. Tráete a la abuelita, al tío, al sobrino, a todos los que quieras, porque empezamos en este momento. Fíjense que venimos aquí al área de pingüinos, porque estamos estrellando esta pantalla. Ven para acá, cámara. Esta pantalla, que es de realidad virtual. Ahí estamos nosotros, miren, ahí estoy saludando. Y ahí están unos pingüinos, que son unos pingüinos que están de manera digital. Si nos acercamos, podemos hacer... ¡Ay! Como que los tocamos, pero no podemos tocarnos. Estamos viendo a toda la gente. ¿Te gustó? ¿No hablas español? No hablas español. Pásale, páseale. Entonces, esta pantalla se meja como si estuvieras en un iceberg con los pingüinos. Y ahí los vemos como se meten al agua y como... Pero realmente es una pantalla y está muy divertido. La gente se la está pasando padrísimo. Se toman fotos, tratan de agarrarlos. Y los niños tratan de jugar con ellos. Vamos a ver, vamos a preguntarles. ¿Te gusta la pantalla? Sí, está muy bonito. Está divertido. Está padrísimo. Puedes tomarte una foto junto a los pingüinos. Así es. Y además estás ahí con todo su hábitat. Ahí estamos saludándolo. Hola, hola, hola. ¿Eres de Guadalajara? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi familia. Vienen de California. ¡Ah! Esos los que vienen. A ver, tráetelos. Ya, tráetelos. Ya te van a encontrar. Pues que se la pasen muy bien. Y bueno, qué padre que te gustó. Vamos a tratar de tocar a los pingüinos. Vente. Ahí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos tocando el pingüino. ¡Yujú! ¡Ay, ya casi se pide! Vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Adiós. 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 ¡Adiós! 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 Sí, tenía ganas de venir al zoológico. Lo trajimos a celebrar su cumpleaños. Ya, mira, le tocó salir a la tele, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Estoy faltando a trabajar. No vino, no es cierto. Está trabajando, señor. Allá está. Allá está. No crean que vino. Está enfermo. Yo le oí que casi se muere. Muchas gracias por venir y pues que se la sigan pasando muy bien. Miren, miren cómo andan estos. Como loquitos. Tienen frío como los pingüinos. No, los pingüinos no tienen frío. Eso sí, ellos están felices. Muchas gracias. Que sigan pasándola muy bien. ¡Felicidades, también! ¡Felicidades! Gracias. ¡Nicolá! Gracias. Ah, veo que es otra vez, otra vez. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Y te lo damos a Romina Lechiga. ¡Muy bien! Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Vamos! 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 Fátima, que yo no entraba a este cuartito. ¿Sabes desde cuándo no entraba a este cuartito? Desde que construyeron el área de cangrejos, que esta es la cuarentena. Esta es la... no. Aquí es el área del cárcamo, el área de soporte de vida. El soporte de vida es lo que le da, como dice su palabra, es lo que le da al mantenimiento a la pecera, como tal. ¿Pero esto de qué es? ¿De todas las peceras de allá adentro? Así es. Cada cárcamo es de cada pecera. Si te fijas, cada cárcamo tiene su roca viva, que es la parte blanca de abajo. Ajá. Esa es la roca viva, que es pedacera de coral. Entonces, eso le ayuda al agua a tener como... como un estabilizador, ¿no? Ahí le puedes... ahí tiene la bacteria, que es la benéfica para mantener el ciclo del nitrógeno de los estanques. Este... y mucho más cosas. ¿Esto qué es? Es un esquímer. Ah, como el grandote que tienen los tiburones, pero en chiquito. Así es. Obviamente se adapta a la cantidad de agua que tú tienes, ¿no? Que quieres manejar. Bueno, la verdad no veníamos a ver eso, pero ya que estamos aquí... Sí, pues es que esto es lo que hace que todos los animales que están en cangrejos vivan. Exactamente, pues es el soporte de vida. ¡Guau! ¿Y dónde tienen las mudas? Porque aquí mudas entre tú y yo no hay. Pura platicadora. Sí, pura cotorra. Toma las cotorras. Dan hay que pues. El nivel de soporte de vida es a esta... Mira, vale para acá. Vean nada más. Todos son así como de este tamaño. Ahí está. Charatacha. No estamos... Escalera alguna. ¡Qué bonita! Oye, Fátima. ¿Quieren que nos salgamos? No, aquí nos quedamos. Muy bien. ¡Qué bonita está esta, Fátima! Sí, esta es una muda de langosta bogavante. ¿Y de dónde sale la muda? O sea, aquí... ¿El bichito? Sí, empiezan a desprenderla poco a poco. Es todo un procedimiento, ¿eh? No creas que... Ah, ya voy a mudar y tal. Hay factores ambientales, físico-químicos que hay en el agua que ya requieren para hacer la muda. ¿Muda o cómo se dice la otra forma más técnica? O te me acuerdo, pero... Por ejemplo, tiene que tener el agua cierta cantidad de calcio. En el caso de estos invertebrados, el calcio es importantísimo. Porque si no hay la cantidad suficiente de calcio en el agua, ya no pueden hacer la muda. Y como ellas tienen que seguir creciendo, obviamente tienen que mudar. Es un proceso que tienen que hacer, sí, forzosamente, seguido. Otro son los cambios de temperatura. Pueden ser ambientales en el agua. Obviamente, a pesar de que tienen... Hay equipos aquí para mantener la temperatura. Muchas veces la temperatura ambiental, pues, también influye, ¿no? Y aparte es poca agua. Entonces, empieza a haber algún cambio de temperatura. Y, obviamente, eso es un factor para que ellas empiecen a hacer la muda. Los fases lunares también son un factor ahí... Es importante para que ellas empiecen. La langosta empieza a ponerse como un color blanquecino, la viva. Eso quiere decir que empieza a desprender poco a poco su muda. Ya cuando empezamos a ver que deja de comer, que se empieza a poner blanquecina, hubo un cambio de temperatura o alguna fase lunar, va a empezar a mudar. Muy importante sacarla antes, si hay más organismos dentro, porque si hay alguna falta de calcio, lo más seguro es que se la coman. No, pero, ¿y por qué se hace dura? Está dura, dura, dura. Es el exoesqueleto de ellos. Es todo como las arañas y los insectos. Ah, sí, es el exoesqueleto del invertebral, tal cual. Que al estar en contacto con el aire ya se va a poner duro. Sí. ¿Así de duras son las langostas? Más o menos. Tienen como otra consistencia ya en el agua, así tan rígida, rígida. ¿Las langostas no salen a la superficie? No, no. Siempre están dentro del agua. ¿Cómo respira una langosta? Tienen como una especie de branquias. Y entonces empiezan ellas a mover las branquias y se empiezan a oxigenar. Por eso cuando las vemos de cerca, vemos que se mueven muchas cositas. Como unos pelitos, mal dicho. Muy bien. De verdad. Una que esté viva. Una que esté viva. Bueno, esta no está muerta, ¿eh? Esto es como si yo me quitara el chaleco, dejo el chaleco, ¿no? Pues sí. El chaleco. El chaleco. Dios bendito. Miren, entonces ya estamos aquí con la verdadera, bueno, con la grandota. Vente para acá, Fátima. Cuéntame, ¿dónde es que respira? Vamos a agacharnos. Vente. A ver, ahí están las branquias, ¿te fijas? Las que tienen como abajo. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde están moviendo las patitas? Debajo de las patas. Arribita, bueno, arribita. En teoría es arribita. No sé si se fija, ¿te fijas? Que tiene como unas... Ahí. Tiene la patita así de como noblada. Y arriba, poquito arriba, tiene como unas extensiones. Y que está moviendo. Ahí, es como... Oye, ay, 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 ay. Agáchate, Fátima, ¿no puedes? Sí. Déjenme decirles que las dos estamos amoladas. Yo también tengo un moreta en mi rodilla. Oye, ¿por qué nada más tiene esta una tenaza? Es lo que explicaba ya hace ratito de Anae. Que si, por ejemplo, ahorita, si se fijan, ya empieza a verse blanquecina la langosta en la parte de arriba. Es que ella ya quiere muda. Es importante monitorearlo para ver cómo anda del calcio. En dado caso que ella mude, como hay falta de calcio en el agua y las otras también quieren mudar, que es lo más seguro, se la van a comer. Entonces, se puede empezar a mutilar. Muchas veces cuando empiezan a hacer el proceso de la muda y se quedan a la mitad, ellas mismas se arrancan las partes donde no hay manera de mudar. Ellas mismas se mutilan. Entonces, sí hay que tener como mucha atención desde días antes, que nosotros empecemos a ver algunos de los parámetros para la muda, para poderla sacar a tiempo y las otras no la mutilen o que ella misma sea mutil. Vente para acá, Fátima. Ay, a ver, la voy a ayudar. Vente. Ahí está. Tantas cositas, tantas cositas que mueve, ¿qué son? Es lo mismo. Como, si te fijas, tiene esas cositas que mueve, tienen como unos pelitos, eso es que se está oxigenando. Oye, son como extraterrestres, ¿no? Ahí va para contigo, cámara. Ahí va para contigo. Son increíbles. A mí se me hacen estos animales del mar, que bueno, los peces son interesantes, pero estos que son así como muy raros, son completamente extraterrestres. Y sí, es la palabra, porque nunca salen a la tierra y son rarísimos, tienen unos mecanismos rarísimos y son de formas raras. Sí, pues sí, o sea, no por nada están dentro de un grupo diferente, ¿no? O sea, el de los invertebrados. Es completamente diferente su metabolismo, su estructura, su comportamiento, o sea, si comparamos a lo mejor con un pez, ¿no? Entonces, este, es otra cosa diferente, pues. ¿Qué comen las langostas? Aquí les damos camarón, el silencio de los inocentes, este, y la gelatina que se elabora también aquí. Creo también a veces les dan pedacitos de calamar y capel. Hombre, comen súper bien las langostas. Ahorita subimos un poquito la luz, pero ellas necesitan luz tenue, ¿verdad? Sí, porque por lo regular, como siempre están en el mar, habría que ver la profundidad a la que ellas están, ¿no? Entonces, la luz ahí sí es un factor también importante. Y ya se acordó, Fátima, ¿cómo se llama la muda en la palabra elegante de los biólogos? Exubia. Exubia. Exubia y creo, this is el proceso de la muda. Por eso me gustan mis amigos los biólogos, porque tienes palabras muy elegantes, muy rimpompantes, que luego nosotros tenemos que, este, conocer, y así ya sabemos que la exubia y la... Ecdisis. Ecdisis es el cambio de la exubia. Muchísimas gracias, Fátima, priones, que te mejores de tu piernita. Ah, ya sé, ya sé. Pero mientras vamos a bailar, ¿eh? Ando un seama por el fondo del océano. Buena, buena, Diana. Buena, buena, Diana. Buena, buena, Diana. Ese es el sifón. Ajá, lo que se ve como si estuviera respirando. A la hora de que, de, 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 de moverse, ellas avientan lo que es a chorro, ¿no? Entonces agarran un, 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 este, agarran agua y lo, ¡fum!, la avientan y es como ellos empiezan a, a mover. Obviamente también, este, bueno, creo que no, no usan tanto los tentáculos, pero, este, es como más para la alimentación, pero, sí, sí tienen buena movilidad ellos. Que creció, que creció, Fátima, que creció nuestro pequeño. Sí. Y, ¿cómo sabes? Y, ¿cómo sabes? Se ve en la, en, en, en la concha, esa parte donde empieza el tentáculo para atrás, se ve como una, una parte de, de, hasta más nueva, ¿no? Tiene esta parte negrita, pero tiene como una, como una parte ahí, nueva. Ajá. ¿Más amarilla? Exactamente, tiene hasta otro color. Mira, esta que está más blanca, es la más nueva. Ah, crece como para, como para acá. Ah, sí, sí, porque, si fijas, la concha más vieja empieza de arriba, le va dando la vuelta, y ahí, este, esta parte aquí, es la parte nueva. Entonces, empieza aquí arribita, crece, 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 y le va a dar vuelta. Sí. Como caracol. Ajá, es que es una especie de, es, pero no es caracol, es, es, es familia de, de los pulpos, de las sepias, de los, de las jaivas, de las jaivas, de las jibias. No me lo digas, es un cefalópodo. Ah, sí. Lo dijiste y ya me acordé que la, cefalópodo quiere decir que cabeza y patas. Tentáculos. En el caso de ellos son tentáculos, necesitan sus tancas. No, mira cómo me quedé ahí con la cara de, ¿cómo que es pariente de los pulpos? Sí, jibias, este, las sepias, los calamares, este. Pero, ¿por qué tiene, por qué tiene concha? Pues es una especie de que la requiere, o sea, es para lo que la requiere, o sea. La naturaleza caprichosa le dijo, a este cefalópodo le voy a poner concha. Sí. ¿Qué tal? Oye, pues ha crecido bastantito. Sí, no, o sea, este, aquí, por ejemplo, llegó un poquito más chiquito, pero era lo que decía también, por ejemplo, del cuidado del calcio. Todo eso también es calcio. Si te fijas, los tentáculos los tiene pegados también a la arena. Entonces, la arena también le proporciona algún tipo de mineral, ¿no? La piedra blanca que está allá, no está grande, esa que está allá, es una piedra calcárea. Entonces, cuando, más o menos, ya lo conocemos, ¿no? Ya cuando está pegado ahí con todos los tentáculos, ese, ¡necesita calcio! Échenle, échenle, porque sí, sí necesita calcio. Cuando empieza él a respirar, a mover mucho el sifón, este, es de que también algún indicativo de que el agua también no anda muy bien, ¿no? Entonces, hay que hacer algún recambio o algo en el agua. Entonces, él les indica. Sí, ya sabía, es lo que decía yo, es cuestión de observación, ¿no? O sea, ya viéndolo a él, ya sabemos. Con razón, déjame decir, va a decir, ay, sí, ahora qué casualidad. Pero ese ojo, ese ojo es muy de pulpo. Pues son, sí. Es que yo le veía el ojo como muy raro, y yo decía, ¿qué ojo tan raro para un caracol? Porque generalmente los caracoles tienen como el tubito y luego la bolita, ¿no? Pero él tiene un ojo, pues muy grande y con la pupila. Sí, como un pulpo, bien gari. Fátima, me has abierto el mundo. Qué padre, me encanta, me encanta, siempre aprendo. Es que este programa me encanta porque siempre aprendo cosas nuevas. Y íbamos de pasadita, ¿eh? No crean que lo teníamos planeado. Íbamos de pasadita, lo vimos y ya me empezó a decir que crecía. Pues muy bonito tu Nautilio. Sí, sí, aquí lo queremos mucho. Sí, porque es una especie muy rara, muy extravagante, y que bueno, tú la puedes ver aquí en el Zoológico Guadalajara. Y claro que la puedes seguir viendo en este programa que nos encanta hacer, que se llama Desde el Zoológico. Vámonos, pues. Vámonos. Ay, ay, ya me tengo que ir, oigan, porque me pidieron la comida de los tiburones y me tengo que ir corriendo porque si no se van a quedar sin comer los pobrecitos. Qué bueno que nos acompañaste. La verdad es que siempre aprendemos, siempre, siempre que hacemos el programa, aprendemos cosas nuevas con toda la gente que trabaja aquí en el Zoológico, desde los veterinarios y los biólogos hasta el que pinta y hasta el que está en el administrativo y todo. Pero ya me voy porque Fátima me está esperando. Perdón, perdón. Vámonos ya, a darle de comer. Vámonos comida. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.